Kilo de ispi, por supuesto. Necesitamos una taza de harina amarilla, dos libras de monte sin pelar. Así es. Un cuarto de chuño, seis papas, pimienta, aceite y sal. Una cámara. Oye, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Qué se ve todo? Allá. ¿Hace? Aquí. Una cámara. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? De monte. Por aquí, aquí lo tenemos nuestros ispis. Métale, métale. Los ispis ya están limpios. Aquí tenemos la harina amarilla. Obviamente, están tan limpios que como sushi se lo puede comer así, ¿no? Crudo. ¿Te animas? ¿Te anima a comer un ispi crudo? ¡Que se anime! ¡Que se anime! ¡Que dice el público! Oye, no me hagas esto. Pero mira. Hola, Mario. No, no. Ya, espera, 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 espera. O lo menos el limoncito si le va a comer. Oye, no. El público quiere que se... Oye. Que se asustó Mario. Ya, Mario, ya. No, no vas a comer. Qué bien. Me gusta el humor paseño, ¿eh? Estamos fregados los paseños, ¿no? Me gusta, me gusta. ¿Verdad que estamos fregados los paseños? ¡Juando! ¡Juando Caraspar! Miren, aquí tenemos ya la harina que hemos dicho, solamente... ¿Qué ha pasado, Mario? Me asusté. Me he asustado. Pensé que me iba a obligar. Está lagrimiando. Se asustó. Oye, que en serio, en serio pensé que me iba a obligar a comer ispi crudo. Tranquilo, Mario. Ahora solo puedo. Ya está. No, no, no. Lagrimiando. Sí, miren, miren sus ojitos. Oh, es sencillo. Miren lo que le han hecho. Por nuestro fin llorándolo. Mario. No te vayas, Mario. Ya, también. No, 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 no. Miren, aquí estamos espolvoreando un poco el exceso de harina que tiene el ispi. Un poquito. Eso es para empanizarlo, ¿no? Mira, la harina que estamos utilizando... Leal crujiente. Exactamente. La harina que estamos utilizando es de maíz. Es la harina amarilla que tenemos en casa. Amarilla. Ahí lo vamos a llevar a freír directamente. Vamos a probar con uno primero. Directo al jacuzzi. ¿Cuál es la diferencia de la harina amarilla a la harina? No me digas amarilla. No, no. Se conoce. Se conoce. Se conoce. El color. La blanca es de trigo. Ya. Y la amarilla es de maíz, obviamente. Ah, de maíz. Exactamente. Esa es la diferencia. Ok, perfecto. La blanca es europea y la amarilla es china. Bueno, tú lo dices. Dios mío con este hombre. Dios mío, estamos tremitos. Aquí vamos a esperar por lo menos, será unos tres minutos. Con cuidado, siempre el aceite, ¿verdad? Pero aquí, mientras va dorándose, vamos ganando tiempo y miren. Por favor, el plato. Ya hicimos la camita. Ahora con unas pinzas, Mario tiene que ayudar hoy día. Muy linda presentación. Los chuños, aquí. Vamos a ver la creatividad de Mario. Vamos a ver, vamos a ver. Se ha emplatado. Vamos, Mario, es lo bonito. Uno. Chuño. Es que el chuño tiene muchas propiedades. Recuerda que tiene que entrar igual ahí la papa. ¿Sabían que es afroiciaco el chuño? ¿Sabían? Sí. Súper. No, no, no. A Sano no le den ya. No le den, chuño, ya. Su desayuno es de Sano. Su desayuno. Se pasa, ¿no? Se pasa en esos chicos. Creo que así es suficiente. Suficiente, ahora falta la papa. Le pondría todo, pero le quita los gourmetes. Muchos gourmetes. Ya aprendido, más. Dios mío, claro. Ahora la papa ya como tú quieras. Claro, y mira. Tienes que ponerle tu estilo, tu toque de Super Mario. Pero vamos bien. Vamos bien, ¿no? Tienes buen estilo, Mario. Se está aprendiendo, Super Mario. Todos aprendemos aquí de Cocinero Boliviano. Casado, yo me imagino que debe barrer, aspirar, cocinar. Y ahora está de nada, Super Mario. Dividimos roles en casa. Sí. Yo soy, por ejemplo, yo soy cocinero y chofer y plomero. Pero Daniela se encarga del aseo y piezas. Oye, no le hago mucho yo a la licencia. Y ahora está de enana, lo decía, porque Agustín le dejó a su hijo, ¿verdad? Le dejó a su gato, Agustín. ¿Y fregado el gato? Fregado, fregado. Fregado, fregado. Como el papá. Y ahí va. Me imagino. Aquí tenemos ya unos hippies que he llevado ya. Igual lo va a poner él. Por favor. Muy bien. Esto como sea, encima de la cama. Encima de la cama. Lo encamamos a los hippies. Ya le tocó, pues ya le tocó. Ya le tocó, ya. Qué rico. Por todos lados. Pensé que lo vamos a comer. Buena, la orilla. Qué pata. Pata, Super Mario. ¿Cómo es? ¿Cómo es, perdón? Claro, dijo que está muy amándose.